El terror de la monja regresa en esta segunda entrega, más oscura y violenta que su antecesora, en la que la hermana Irene se reencontrará con ella tras la muerte de un sacerdote. El asesinato de un joven unirá las investigaciones de una comisaria, Marta Nieto, y un periodista, José Coronado, que destaparán en verano en rojo una red de abusos a menores en un colegio religioso. Los encuentros entre criminales y víctimas para sanar sus traumas es el tema que aborda la cinta francesa Las dos caras de la justicia. Alma Mahler, La pasión, nos acerca a la figura de esta talentosa mujer, esposa del músico Gustav Mahler, a través de la turbulenta relación que mantuvo con el pintor Óscar Kokoska. Un joven que sueña con ser bailarín profesional de Malambo, baile folclórico de los gauchos, se prepara para la competición más importante de su vida cuando reaparece su padre, que acaba de salir de la cárcel. Entonces, su sueño se convertirá en su tabla de salvación, en carnaval. Un vigilante nocturno se convertirá en la nueva adquisición del hijo de un millonario, un encuentro que cambiará sus vidas en la comedia francesa El nuevo juguete. Completan la cartelera El viaje por los recuerdos de una mujer que reflexiona sobre su relación con el cuerpo y el sexo en Creatura, la parodia de superhéroes repleta de humor absurdo de fumar provoca tos y el documental Isabel II, retrato de la reina, que repasa la vida y personalidad de la monarca a través de sus imágenes más icónicas. Nunca doy con la palabra adecuada para describirla.